Muy bien, Ingraneino. Bueno, buenas a todos. Este taller de FASCING... He comentado que es avanzado. Realmente no es un taller de FASCING avanzado, dado que quiero que pueda llegar a todos. Digamos que es un taller de nivel medio. Lo que pasa es que lo de avanzado como que vende más. Inicialmente, aunque en el correo pone que es para Spanish speakers o hablantes españoles, estaba pensado como un taller bilingüe. Y bueno, yo me la voy a preparar como tal. Entonces, bueno, aquí veis este mensaje de advertencia. De todos modos, todas las transparencias están en inglés y en español. Y si hay alguien que me quiere preguntar, me puede preguntar en inglés. Perfectamente. Voy a darla en español, al contrario de lo que te has pensado. Pero, if anyone can ask me anything in English, it's totally perfect. La PPT en pantalla completa. Ah, por supuesto. Gracias por el aviso. Estoy... Vale, perfecto. ¿Ahora? ¿Sí? Necesito aprobación. ¿Alguien que me diga un yes? ¿Un sí? Perfecto. Venga, genial, genial. Bueno, ¿quién soy yo? Pues mi nombre es Antonio Morales. Trabajo como Security Researcher, o lo que es lo mismo, investigador de seguridad en GitHub. Y aquí tenéis mi handle de Twitter. Y... Un segundo que habrá el chat también, por si tenéis alguna pregunta. Perfecto. Y, más concretamente, formo parte de lo que se conoce como GitHub Security Lab. GitHub Security Lab es un grupo enfocado en la seguridad perteneciente a GitHub, en el que digamos que nuestro objetivo es ayudar a securizar el software open source a nivel mundial. Así un poco en resumen, digamos que nuestro día a día se compone de gente buscando vulnerabilidades. Entonces, publicamos o hacemos llegar dichas vulnerabilidades a los desarrolladores, a los developers, y ayudamos a que estos developers, pues, corrijan sus... dichas vulnerabilidades. También participamos, por ejemplo, en congresos como este, y nos dedicamos al desarrollo de script, de herramientas, para facilitar un poco todo el tema de la seguridad, tanto dentro como fuera de GitHub, ¿no? Vale. Bueno, lo que no he comentado. Nuestra web es securitylab.github.com. Podéis ahí encontrar, pues, parte de nuestro research, parte de lo que hacemos en nuestro día a día. También tenemos algunos bounties activos, los advisories que hacemos de seguridad, etcétera. Y, bueno, volviendo un poco a lo que es el workshop en sí, como he comentado, este workshop va a ser eminentemente práctico. ¿Qué significa eminentemente práctico? Ahora lo veréis, ¿no? Pero quiero que todos vosotros, desde el que más sabe hasta el que menos sabe, se involucre y pruebe. Pruebe por él mismo, porque al final la mejor forma de aprender es probando, ¿no? Es ensayando, es practicando. Es con las manos en la masa. Así que si alguno todavía no se ha metido en el repositorio oficial del workshop, por favor, aquí tenéis el enlace. Este es github.com.antonymorales. Lo voy a pegar para que lo tengáis en... Un segundo, a ver si lo puedo pegar. Buscadlo en github y entráis. Y este es el repositorio en el que está toda la información del workshop y además donde voy a ir subiendo todo el contenido del mismo. Motivación. ¿Cuál es o cuál podría ser perfectamente la motivación de este workshop, ¿no? De este taller. Pues bien, aquí os muestro algunas de las vulnerabilidades que he encontrado en el último año. Y como bien comento, son solo algunas. Todas estas vulnerabilidades que aquí aparecen, más otras que no están aquí incluidas, las he encontrado utilizando Facil. Con ello, lo único que quiero mostraros es las posibilidades reales del Facil, ¿no? Y de que es algo con lo que perfectamente, conociendo lo básico, uno puede llegar a encontrar vulnerabilidades en software open source ampliamente utilizado, ¿no? De hecho, muchas de las vulnerabilidades que aquí aparecen son en servidor FTP, son en VLC, son Notepad++, son software que todo el mundo utiliza en su día a día, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el objetivo final de este workshop, no? Pues el objetivo final es que seáis capaz de pasar de lo que se conoce como Facil tonto o Dan Facil a lo que se conoce como Facil inteligente. Después veréis, si consigo transmitiros lo que realmente intento, que no merece la pena fucear por fucear, sino que lo que hay que hacer es como, si fuéramos buenos cirujanos, fucear de forma correcta, fucear de forma inteligente, ¿no? Entonces, bueno, este es el objetivo del workshop de hoy. Y sin enrollarme más, paso a lo que sería explicaros cómo va a ser el formato del workshop, ¿no? Va a ser un workshop tipo CTF, donde quiero que aprendáis practicando. Y, como bien comento, yo estoy aquí para ayudaros en todo lo que necesitáis, en todo lo que pueda os voy a ayudar. Es decir, si tenéis cualquier duda, no dudéis en preguntarme. Pero vais a ser vosotros los que vais a aprender cuando enfrentéis retos. Ok, y todo lo que necesitáis para este workshop es AFL. Me vale que sea AFL normal, AFL++. Yo recomiendo AFL++ porque es, digamos, la última versión y la versión que actualmente está en desarrollo. Como he comentado antes, si alguno todavía no se ha descargado AFL, pues que vaya a la web que ahí aparece, vaya al repositorio de AFL++. En releases lo puede descargar y en el link que ahí aparece, en building and installing, pueden encontrar las instrucciones de instalación. Es muy simple, es simplemente hacer un make district. Ok, vamos sin más pausa a las reglas del CTF. Como cualquier CTF, hay una serie de reglas. En este caso son cinco reglas. La primera regla es que los retos que voy a proponer, que serán tres, están pensados para ser solucionados o resueltos mediante fácil. No significa esto que no los podáis solventar de otro modo. Es decir, sois libres de solventarlos como queráis. Pero, sí que es verdad que yo os aconsejo que intentéis solventarlo mediante fácil, porque además están pensados para ello. Ok, habrá tres challenges distintos. El objetivo es encontrar en cada uno de los challenges una vulnerabilidad o un bug. Pero no me valen bugs teóricos, no me valen code warnings, no me valen alertas de código, no. Aquí lo que buscamos son vulnerabilidades explotables. Y, de hecho, para ganar el challenge deberás de enviarme, ahora os explicaré cómo, un crash o un proof of concept válido. El proof of concept no necesita un exploit funcionado, obviamente. Lo único que necesito es un crash. Necesito un archivo que corrompa la memoria. Otro punto importante, que es la regla tres, por favor, no compartáis vuestras soluciones. O, por lo menos, no lo hagáis en público. Si tenéis dudas, podéis preguntarlas en público. Podéis preguntarme en privado si son dudas que no se deben de compartir. Y lo que, una vez que encontréis el bug o que tengáis la vulnerabilidad, lo que debéis de hacer es subir el archivo del crash a Google Drive, Dropbox, OneDrive, cualquier servicio de la nube que queráis, y me enviáis, mediante mensaje privado, el link. Para enviar un mensaje privado en Zoom es muy sencillo. Abrimos el chat y abajo donde pone tú o para, elegimos la persona en cuestión. En mi caso, pues, soy Antonio Morales, así que deberíais de seleccionar Antonio Morales y enviar el link que conduce a vuestro crash. Perfecto. Vamos con la regla cuatro. Para cada uno de los retos que voy a plantear, os voy a dar tanto una pista inicial, que os guiará, como diferentes consejos o pistas a lo largo de la duración del challenge. Por norma general, lo que voy a hacer es dar un consejo inicial y una pista cada diez minutos. Esto puede variar también un poco en función de cómo vea yo que la gente avanza o no con el CTF. Y por último, la última regla, la regla número cinco. Después de cada reto, evidentemente yo os voy a mostrar cuál es mi solución y además os la voy a explicar. No significa esto que esta sea la única solución válida. Puede haber muchas soluciones, puede haber muchas maneras de afrontar el problema. Yo voy a explicar la que yo creo que es una buena solución y el por qué funciona. Bueno, y la parte interesante de todo es un CTF y como tal tiene que tener premios. Habrá, hay tres challenges y habrá dos ganadores por cada challenge. El primer ganador del challenge será el primero en enviarme la solución y el otro ganador del challenge será aquella solución, digamos, más ingeniosa o que considere que ha aportado algo diferente. De este modo, no os desaniméis si no sois los primeros en encontrar la solución a uno de los challenges porque podéis dar con otro bug inesperado o podéis encontrar una vulnerabilidad que yo no estaba buscando y evidentemente eso os puede hacer ganadores también del challenge. ¿Y cuáles serán los premios? Pues los premios para los ganadores serán lo que se conoce como SWAG para la GitHub Shop. Puedes entrar en el Shopify de GitHub y bueno, hay diferentes artículos. Entonces, para aquellos ganadores yo lo que haré es enviar diferentes códigos para que de forma gratuita podáis adquirir artículos de la tienda de GitHub. Camisetas, figuras, peluches, gorras, etc. Eso ya lo dejo a la elección de cada uno. Vale, esta era la explicación inicial. Llegaros a este punto. Antes de que abra el CTF, ¿tenéis alguna pregunta? Question, please. Nada, nadie tiene preguntas. ¿Me da alguien el ok? ¿Continuamos? ¿La pregunta? Sí. Estoy viendo que para usar el AFL Plus puedes usar el Docker que se tiene todo compilado. ¿Puedo usar eso en vez de la virtual? Perfecto. Puedes utilizar eso perfectamente en vez de la virtual. Perfecto, gracias. Muy bien. Vale, continuamos. Si no hay ninguna pregunta más, continúo. Vamos a empezar con el CTF como tal. Bueno, os explico. Este es el challenge number one. Lo he titulado ESIF, The Extremely Stupid Image Format. Y bueno, lo que ahora voy a hacer, veréis que la pantalla la he minimizado. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es, justo ahora voy a subir el reto a la plataforma de GitHub. ¿Me vais a dar un segundo? Tiene una pregunta en el... Sí, podéis hacerme la pregunta mientras subo. Estoy subiendo ahora mismo el reto al repositorio. Me podéis preguntar. ¿Sí? Si necesitan la VM o nada más el AFL. Si necesitan... No, solamente necesitan AFL funcionando en un Linux. Así que, aquí en el repositorio de GitHub podéis ver un poquito más de información. Pero básicamente es solo AFL y Linux. Con eso nos vale. Vale, acabo justamente ahora de subir a GitHub el primer challenge. Confirmadme que podéis ver el primer challenge. Pone FUD1, FUD1 y en esta diapositiva podéis ver las órdenes necesarias tanto para compilar el challenge como para ejecutarlo. En la misma carpeta, además del código fuente, podréis encontrar un archivo con nombre EXAMPLE, que es una imagen de ejemplo para darle de entrada al programa. A ver. Confirmadme que tenéis el FUD1. Sí. Vale, genial. Perfecto. Ok, pues sin más. Esto sería el pistoletazo de salida, el let's go. A partir de ahora, tenemos 40 minutos. Como bien he comentado, durante estos 40 minutos podéis realizarme todas las preguntas que queráis. Si es una pregunta que incluye algún tipo de pista, intentad hacerlo por privado, pues para que, digamos, de algún modo la competitividad del juego, pues no pierda gracia. 40 minutos y además os voy a dar el primer tip, os voy a dar el primer consejo. Os aconsejo encarecidamente que cuando compiléis, aquí atrás podéis ver la orden de compilación, estos comandos de compilación y ejecución están también en el repositorio de GitHub. En el repositorio de GitHub, en el readme, podéis ver los comandos de ejecución y compilación. Pues bien, yo os aconsejo que añadáis la línea de compilación F-Sanitized, Address y Undefined. Que básicamente lo que hace es habilitar Address Sanitizer y Undefinished Behavior Sanitizer. Yo os aconsejo encarecidamente que lo hagáis. Y sin más, lo que ahora voy a hacer es, voy a dejar este diapositivo aquí y en aproximadamente 8-9 minutos publicaré la siguiente pista. Ahora es el momento de que vosotros probéis por vosotros mismos y cualquier duda que tengáis, por favor, hacedmelo llegar. Tengo una pregunta. ¿Podrías repetir lo último que dijiste del Sanitizer? Sí, es lo que está viendo aquí en pantalla. ¿Ves la pantalla de mi pantalla? ¿La ves? Sí, sí. Vale, es tal cual. Es decir, cuando tú compiles, cuando hagas, cuando estás compilando con GCC, voy a activar el puntero que se vea. Sí, sí, lo veo. Aquí tienes el comando de GCC para compilar, digamos, ¿no? Para que, pues, cuando, al final, añadir esta línea de comandos. Gracias. Nada, gracias a ti. Cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta, no solamente del Fuzzing en sí, sino relacionada con lo que serían problemas de compilación, para eso estamos, así que hacedmelo llegar. En caso de que no hubiese ningún ganador en el challenge, los challenge, los ganadores quedarían pendientes de que alguien me envíe la solución fuera también del horario del propio CTF, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en caso de que los ganadores no se cubran, vamos a dar de tiempo varios días para que la gente envíe las soluciones, ¿no? Si bien es cierto que el challenge 1 y el challenge 2 está pensado para ser resuelto en el tiempo dado. Vale, me interesa un poco saber cómo vais. ¿Cómo vais con la compilación? Manos arriba a quien, o un ok en el chat, o un ok por voz, quien ya tenga la compilación hecha. Necesito todo bien, ¿no? Veo por ahí alguno que ya me dice que todo bien, me alegro, que esté todo bien. Si ejecutáis el programa, veréis que el primer argumento es la imagen que yo os he provisto. Dice que con f-sanitize tira error al correr el ejemplo. Lo mismo el error que tienes es un bug. Si es un bug y has encontrado un bug antes de fucear, pues eso que te lleva, es decir. Ah, ok, ok, vale, me están hablando. Vale, debéis de saber, los leaks son leaks de memoria, ¿ok? Son, no son bugs como tal, sino son memoria dinámica que no ha sido correctamente liberada, ¿vale? Pero no son el tipo de vulnerabilidad que estamos buscando. En principio buscamos vulnerabilidades del tipo out of bound. Out of bound read, out of bound write, heap overflow, es decir, stackware flow, integral flow, etc. Los leaks en principio no serían bugs válidos. Bueno, bueno, bueno. Lo que estaba comentando, si observamos con la imagen de ejemplo example.esif, lo que generamos es un output. Output ppm. ¿Qué es ese ppm? Pues bien, ese formato es un formato de imagen muy, muy simple. Ese formato de imagen básicamente es un archivo de texto donde cada píxel se representa como un código RGB. B. Podéis abrir, me piden que ponga por favor los comandos sanitarias en pantalla, por supuesto. Pues bien, lo que comentaba. Ese archivo, es un archivo que podéis abrir, es un archivo de texto. Y no lo he comentado, lo pone aquí en la diapositiva, pero no lo he comentado. No se se olvide cuando vayáis a fucear con AFL. Ahora pondré para todos, para echarles una mano, pondré el comando de AFL también. No os olvidéis de poner el parámetro guión m known. Dado que normalmente cuando fuceamos con address sanitizer activo, address sanitizer activo lo que hace es que aumenta mucho los requisitos de memoria. Por lo tanto, tenemos que, digamos de algún modo, quitar el límite de memoria que por defecto impone AFL. Si veis algún tipo de problema con la memoria, no os arranca AFL, empezad con guión m known. Y lo que voy a hacer, mientras continuáis vosotros probando, voy a ir dando alguna, no una pista como tal, pero sí que voy a poneros lo que sería un ejemplo de ejecución de AFL. Ramiro, un segundo y te voy a responder. No, eso no es un leak. Eso te está diciendo que por algún problema no se ha linkeado bien en runtime a Sam. Dame un segundo. Voy a publicar aquí una orden de ejemplo para que lo tengáis todos. AFL, ok. Bueno, esto sería, esto que acabo de poner en el chat, para que lo tengáis todos, sería un ejemplo de ejecución de AFL. Sería AFL faz, que es el fazing, sin límite de memoria, con input AFL in y output AFL out. Esos son carpetas donde en AFL in deberemos de meter nuestro input corpus, en nuestro caso podría ser el archivo de ejemplo, y en el output va a ir generando las distintas combinaciones, mutaciones. Vale, vuelvo ahora con Ramiro. Ramiro, confírmame que has compilado con AFL GCC. O sea... No, usé GCC a secas, ok. Tienes que cambiar GCC por AFL GCC. ¿Qué va a hacer? Perfecto. ¿Qué va a hacer AFL GCC? Es un grupper, es una envoltura de GCC, en verdad, AFL GCC. Lo único que hace es compilar igual que hacía GCC, solo que añade instrumentación. Seguro que muchos de los que estáis aquí, habéis estado ya en el taller previo de AFL, pero voy a repetir un poco los conceptos de la instrumentación. Con la instrumentación lo que conseguimos básicamente es ver qué zonas de código nuestro input actual, nuestro archivo de entrada, está alcanzando. Entonces, esto es totalmente crítico en AFL, dado que AFL seguía precisamente de esta instrumentación para ir eligiendo unos archivos u otros. Ese es el motivo por el que cuando arrancas AFL te puede decir... Antonio, compilé con AFL GCC y el output suena bien, pero me sigue diciendo el mismo error cuando ejecuto el binario. Lo borré y lo compilé de nuevo. Sí, a ver, varias preguntas. Voy a ir contestando a todas, voy a empezar con las del chat y ahora voy contigo en concreto. A ver, la primera de Agustín dice ¿Pero entonces no compilo con GCC común? No. Siempre que vayamos a fucear con AFL, debemos de compilar con AFL GCC. Lo voy a publicar aquí en el chat, para que lo tengáis. A ver... AFL GCC... Denme un segundo... Ok... Vale, sería tal, casi. AFL GCC, lo mismo no, pero con GCC. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Dice uno No está la librería MD5. Obviamente necesitamos las librerías de desarrollo de OpenSSL. Para aquellos que estén trabajando con Ubuntu deberán de localizar la dependencia OpenSSL dev. En otras distribuciones será igual. Exactamente. Ya Alan Córdoba lo está comentando, ¿no? APT Get Installed, en el caso de Ubuntu, LibSSL dev o OpenSSL dev. Ya a gusto de cada uno. LibSSL dev es más, más moderna. Hay por ahí un Luis Merino que tiene un heap overflow. Pues si tienes un heap overflow, lo que tienes que hacer es enviarme por privado, obviamente, el crash. Vale, más preguntas, más preguntas. A ver, estoy viendo por aquí. Sí, básicamente las preguntas de... Cuando tengamos problemas de incluir, básicamente es que no está en la librería de desarrollo, no las encuentra. Y, vale, me había preguntado también... Ramiro o Pablo, no recuerdo. Me habían preguntado también acerca del problema con ASAN. Escribe, por favor, todo el proceso que habéis hecho. Por privado o como preferáis. Gracias. Gracias, por favor. Gracias, de Dios. Vale, Mauro, para aquellos... La solución está ahí exactamente. Si te está dando problemas acerca del... Bueno, con el tema del logueo de los Syslog, la solución es exactamente utilizar esa directiva de AFL don't care about missing crash. Vale, ya me han hecho llegar un Dropbox con un crash. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Continuáis viendo mi pantalla? ¿Qué veis ahora mismo? Diapositiva. Vale, genial. Es que estoy haciendo cosas, pero he dejado la diapositiva ahí puesta, así que va bien. Perfecto, muchas gracias. Estoy probando algunos de los crashes que están llegando. Gracias. 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 Vale, vale, vale. Vale, tengo un crash de Mauro, pero por el momento no he conseguido que me crasee a mí. Así que, Mauro, te voy a pedir que me envíes un screenshot o que, por favor, subas a la nube el output de ASAM. La salida que te da con el keypower flow, por favor, súbelo para que lo tenga, porque yo no he sido capaz en mi máquina de reproducir el crash. Antonio, una preguntilla. ¿Qué tipo de máquina, qué hardware más o menos tienes pensado para sacar y en qué tiempo resultamos? Os cuento. Aquí la cosa es, como he dicho, la diferencia entre el que sabe fucear y el que no, no es la máquina. Yo lo saco en 5 segundos. Y se puede sacar en un móvil con una RM en 2 segundos. Así que, los que lleváis 2 minutos sin crasear, obviamente os estáis dejando algo en el tintero. Se saca en 5 segundos, 10 segundos, a lo más, 1 minuto. Vale, gracias. Vale, voy a... Vale, vale. Sigo esperando, Luis, tu crash. Porque no he conseguido que el crash que me ha pasado funcione. Así que, por el momento, tenemos 0 ganador. Vale, a la espera de que me confirmen. Una pregunta. Sí. ¿Cuáles son los test cases que hay que pasarle a FL? ¿O dónde están? Los test cases son el archivo de imagen que os he dado para la prueba. Ah, listo. Listo, gracias. Vale, nada. Por supuesto, cualquier cosa, preguntadme. Primera pista, chicos. Consejo. Bueno, esta es la primera pista. Ha demorado un poquito más porque hemos estado con preguntas, pero esta es la primera pista. Y, básicamente, lo que viene a decir es que activéis la opción de coverage. ¿Qué es el coverage o qué es la cobertura? Básicamente, la cobertura nos va a dar la idea de qué cantidad de código AFL está cubriendo. Entonces, lo que voy a hacer es subir un par de archivos más a una carpeta que se llama CodeCoverage a GitHub, al repo. Un segundo. Y eso va a facilitar un poco las cosas, o por lo menos va a dar unas pistas. Digamos que este es el paso esencial siempre que hagamos fácil, ¿no? El paso esencial sería hacer el CodeCoverage, la cobertura de código. Vale, ya podéis encontrar en el repositorio de GitHub, hay una carpeta llamada CodeCoverage. Si la abrís, veréis que tenéis dos archivos. Son dos archivos tipo BAS, son script. Y lo que tenéis que hacer es, primero, compilar añadiendo el flag coverage. Eso lo que hará es compilar con cobertura de código activa. Importante, la cobertura de código se hace solo con AFL, con GCC, perdón. No con AFL GCC. Hacemos GCC y le añadimos detrás el coverage, tal cual está en el repo. Y una vez que tengamos compilado con la cobertura de código, lo que hacemos es, si no tenemos permisos, obviamente, habilitamos los permisos con chmob, le damos privilegios de ejecución a los scripts. Y después ejecutamos el ecov, el ecov.sh. Eso es lo que va a hacer, si tenemos los paths bien ajustados, es darnos la cobertura del código de nuestro FAZR actualmente, que la encontraremos en la carpeta HTMLCoverage. Y dentro está el index. Vale, 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 vale. No he vuelto a recibir el... Luis Merino sigo sin recibir el enlace. Ah, ok, Luis ha dejado el meeting. Tal vez se le cayó la conexión. Puede ser. Por ahora está de séptico el premio. Nadie ha conseguido todavía sacar el problema. Contaba con ello, por eso no os preocupéis, hay más pistas. Lo importante es que vayáis viendo y manejándoos un poco con AFL, ¿no? De primeras, sobre todo si no tenéis experiencia con el mundo del fuzzing, con el mundo del bug hunting, es normal que no lo saquéis. Ah, muy bien, Luis, muy bien. Vas muy bien encaminado, Luis. Más que suficiente, Luis. Luis está muy cerca de llevarse el primer premio. Vale, contesto un par de preguntas que tengo. Por supuesto que sí. Me preguntan si puedo explicar de nuevo el coverage. Por supuesto que sí. A ver, voy a pegarlo aquí. El coverage sería tal que así. Ok, compilamos con esta orden. Con esto ya lo que tenemos es el código compilado para soporte de cobertura de código. Y a continuación ejecutamos telecop.sh. Lo único que debéis de fijaros dentro del archivo de LCOV es que tengáis bien los directorios. Que en principio está todo pensado para que simplemente tengáis que tener un directorio AFL.in. Si miráis el archivo RAM files, podréis ver la ruta que tenéis que tener. Abrís RAM files y veis que pone files igual a el directorio actual barra AFL barra AFL out barra queue. Este por defecto es el Q, el AFL out y queue es por defecto lo que escribe AFL. Entonces eso lo cambiamos por la ruta donde tengamos la salida de AFL. Donde hayamos puesto la opción guión O, guión Oput. La ruta que hayamos puesto la buscamos, buscamos dentro de la carpeta Q y actualizamos ahí. Vale, me pregunta Pablo, creo que estoy viendo cualquier cosa. Vale, Pablo, te comento, para eso lo único que tienes que hacer es tal como pone ahí, vas a escribir estos dos comandos. Primero haces un sudo su para hacer tu administrador. Y luego haces el echo core proc sys kernel core pattern. Y luego una vez que seas administrador, haces eso. Básicamente lo que haces con esto es el dumpeo de notificaciones a nivel del sistema, lo paras. Y de nuevo haces exit para salirte de sudo. Y ya está, ya puede suceder perfectamente. Y AFL te arranca más bien encaminado, Pablo. Vale, vale, nos vamos acercando a... Todavía no tengo ningún crash completo. Es verdad que Luis estaba muy cerca. Alejandro también tenía la idea de... Sí, Pablo, lo que puse, lo último que puse en público, que está para todo el mundo, el sudo su echo core exit. Eso es lo que debes de poner. Básicamente con eso lo que hacemos es... Nos hacemos sudo y cambiamos esa configuración del sistema que nos... Que entra en conflicto con AFL. Nada, Pablo. Ah, vale. Lucas, lo que te comentaba. Tienes que poner AFL, la orden, M, known. Es decir, sería AFL, food, M, known. Y ya después todo lo que va detrás de AFL. Creo que lo he puesto hasta por aquí. A ver si lo pego. Lo busco y lo pego de nuevo. A ver dónde lo tengo. Vamos a ver. Sí. Así sería. Nada, gracias a ti. Me hago un lío con el tema del privado y no privado. Bueno. ¿Cómo vais? Voy a liberar otra pista. ¿Vale? Chicos. Para aquellos que más o menos tengáis ya encaminado un poco el tema y veáis cómo... A ver. Vale. Bueno, lo último que os he comentado es la opción de coger, de obtener code coverage, ¿no? De obtener cobertura de código, ¿no? Vale. Os voy a dar otra pista que os va a venir muy bien, ¿no? Y es que... Lo que hay en el código pueden ser realmente molestos. ¿Qué os aconsejo yo? Es decir, cuando tengamos checksums, evidentemente el problema que nos plantea es que nuestras modificaciones de AFL no van a cumplir dichos checksums. Dado que AFL mayormente se dedica a hacer permutaciones de bits, de bytes, aleatorios, dichos checksums se van a corromper y entonces el problema no va a continuar la ejecución. Os invito a todos a que echéis un vistazo al post que publiqué hace un tiempo en securitylab.github.com y ahí pues explico paso a paso cómo podemos solventar el tema de los checksums. Por eso no estabais encontrando muchos de vosotros los crashes, porque AFL se está cargando el checksum del archivo, de la imagen, y por eso no estáis consiguiendo encontrar el crash. Esto es algo muy común en cualquier formato de imagen, por ejemplo, ¿no? Cualquier formato de imagen tipo PNG tiene checksum y si tú fuceas en bruto no vas a obtener casi nada, porque realmente el checksum te está controlando que no vayas más allá. Vale. Sí, sin problema, Matías. Los leaks de memoria son totalmente normales, es decir, no te preocupes, no es un bug que estemos buscando ni tampoco es un error. Eso siempre te aparecerá al final de la ejecución. Eso significa que lo estás haciendo bien, vamos. Tú arrancas el programa, está bien compilado y está ejecutándose bien, pero no es un bug valido. Ah, dices al correr el FUS. Ah, sí, que está corriendo hace tiempo. Sí, pero está corriendo, pero no has encontrado todavía el crash. Es decir, si te está... los leaks no deberían de crasharte. Sí, perdón. Ahí te hablo más fácil, pues sí, no es tanto escrito. Yo lo dejé corriendo al FUS, pero no... digamos, hace un rato está corriendo y no encuentra nada. No sé si poner el primario o sí, o qué. No, es como comentado, céntrate en el tema de mirar el código, buscar los checksum, porque lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a fucear cualquier tipo de formato con checksum es deshabilitar. Me dicen por ahí también... Mauro me pregunta también... Vale, como es bastante técnica la pregunta, Mauro, te contesto en privado, Mauro. Cualquier pregunta que tengáis, preguntadme, ya sea de VivaVoz, ya sea por un mensaje... Vale. Vale, me dejé a Luis... Luis, ¿cómo vas, Luis? Escríbeme por privado, porque si estás muy cerca y si no lo tienes te puedes echar un cable, porque estabas ahí en cabeza. Sí, por supuesto, comparto la URL de Security Lab. No, Luis, no te compliques. Estabas ya muy cerca, es decir... No, es más sencillo de todo eso, Luis. A ver, me iba a contestar la URL de Security Lab. Vale, le contesto a Luis y la pego. Lab.github.com Vale, esa es la URL de securitylab.github.com Y te contesto, Luis, un segundo. Luis, 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 Luis... Luis, tiene que caer cada dos por tres. A ver, vale. Antonio, cuando tengas un segundo, te hago un par de preguntas. Vale, me habló... ¿Quién? ¿Ramiro? ¿Ponía Ramiro? Soy Ramiro, sí. Vale, coméntame. Tuve un problema con dependencias, me aburrí con mi Ubuntu, no puedo compilar, pero voy a seguir de oyente. Y quiero relatar un poco... Tampoco fui al curso de introductorio de FASCING. Entonces quiero ver si estoy entendiendo bien. Este FASCER lo que va a fusear es el archivo de input, ¿verdad? O sea, agarra esa imagen de input y le hace permutaciones y llama al programa muchas veces con esa permutación. Estás totalmente en lo cierto, sí. Esa es la explicación así por encima. Es decir, tiene más, es decir, realmente AFL es un FUSER dirigido, es un FUSER dirigido por cobertura, ¿no? Pero básicamente lo básico de AFL y de cualquier FASCER es eso. Ese es el método de funcionamiento, sí. Así es. Ok. Y cuando vos decís, atención con los CRC, porque el programa que convierte imágenes puede estar verificando que el input sea correcto y sugeriste apagarlos, ¿eso implica agarrar el código fuente, el C, y deshabilitarle los chequeos de CRC y recompilarlo y así evitarlo? ¿Eso es lo que sugerías? Sí, totalmente, exactamente. Es más, voy ahora a mostrar la... esto que he mostrado ahora es la pista número 3, que os va a poner las cosas mucho más sencillas porque ya os estoy dirigiendo a dónde debéis de ir en el código. Como bien muestro aquí, en este caso los obstáculos son dos. No es solo un obstáculo, estamos hablando de dos obstáculos. Tenemos un CRC por un lado y además por otro tenemos una comprobación de MD5. Tenemos un SA MD5, un SA, perdón, un HAS MD5. Debemos deshabilitar los dos, tanto el CRC como el MD5. En la práctica esto uno lo hace porque tiene el código fuente, cuando encuentra un crash, después lo intenta probar en el original sin haberle deshabilitado las cosas, o tiene que empezar a manipular un poquito el input que le pegó al problema para que sea válido con el CRC, ¿no? Algo así sería. Perdón, repite la pregunta, porque estaba a la vez contestando, perdón. Sí, repíteme. Me causa curiosidad esto de que uno quiere encontrar un problema en un programa, pero lo está modificando al código fuente. Entonces mi pregunta era, una vez que uno deshabilita los CRC para poder fusear a lo loco, y una vez que encuentra un bug, tendría que deshacer esos cambios en el código fuente, y ver si el problema también le sucede al código original, ¿no? Porque si no, uno está como rompiendo el programa y después dice... Claro, tienes que coger, explico un poco cuál es, ya que ha salido la pregunta, bueno, como ya estamos más o menos en ese punto, lo que tienes que hacer es el siguiente paso. Tienes que deshabilitar los CRC en el código, buscar un crash sin ese CRC, cogerte el crash, tienes que recalcular tú a mano, utilizando software, el CRC del archivo para ese crash, y con ese crash, con los CRC y el MD5 recalculado, ya te va a crasear también la aplicación original, sin deshabilitar los CRC. Lo siguiente, tienes que ir para abajo y después volver todo para atrás. Muy claro, claro, está bien. Las imágenes son válidas, solo que el FASER no recalcula CRC porque no tiene idea de dónde están, pero después vos le ajustas el CRC y con el programa original vas a seguir teniendo el mismo crash. Muchas gracias por la invitación. Sí, nada, nada, gracias a ti. Sí, realmente hay algunos métodos, después quizás lo explique también, hay métodos más avanzados donde podemos nosotros recalcular el CRC, pero realmente, para ejemplos así sencillos, el método más sencillo es de deshabilitar el CRC. En algunos, de hecho, en algunos proyectos open source importantes, tipo el IPNG y demás, ya tienen un flag preparado para el fuzzing. Podéis mirar en el makefile, si miráis en el makefile veréis que hay algunos flags en plan disable CRC. Eso está pensado para cuando se va a fuzgar el código, pues deshabilitarlo desde el makefile. Vale, me está sacando CRC después de sacar estos chequeos, 4 me encontró, ya la gente está encontrando CRC, vale. Vamos a ver. Sí, sí, me tenéis que pasar el CRC, me tenéis que pasar alguno de los CRC para tenerlo. Pero, ya creo que tenemos dos ganadores. Lo voy a confirmar, vale. De Luis todavía no he podido, digo el CRC, pero bueno, Luis, no he podido... No hace falta que me reconstruya, Luis. Te vamos a dar el placer de ser el primer ganador, porque desde primera hora ya sabía por dónde había que ir. Y creo que el segundo ganador... Dan un segundo que lo voy a chequear. Va a ser... El segundo ganador de esta prueba va a ser... Creo que va a ser Alejandro Gramajo. Voy a comprobar que el CRC funciona. Vale, sí. Vale, pues ya tenemos dos ganadores, que son Luis Merino, que voy a presentar aquí, y Alejandro... Lo que sí os voy a pedir, chicos, a los dos, tanto a Luis Merino como a Alejandro Gramajo, es que a mi Twitter, que es este que os pongo aquí, me escribáis un mensaje privado para que os tenga localizado en Twitter, o si no tenéis Twitter, házmelo llegar y al mail o lo que sea, para que os tenga localizado, para poder enviaros los códigos que vais a poder canjear en la web de GitHub, ¿no? Hola, Antonio. Ahora te saludo por Twitter. Yo soy Alejandro Gramajo. ¿Cómo va? Genial, genial. Lo acabo de poner a... Ah, perdón, lo he puesto en privado. Es que estoy... Lo pongo... Es que esto tengo un lío con esto. Vale, a ver... Ese es mi Twitter. No soy nadie más, todos juntos. Ese es mi Twitter. Me escribes por privado, me mandas un mensaje privado, me agregas lo que sea para que te tenga localizado y ahí te voy a mandar... Te tengo agregado, te tengo agregado. No sabía que era ese. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no os preocupéis. Si tengo el mensaje privado bloqueado, añadidme o bueno, como queráis. Ahora después lo viro, ¿vale? Como ya me he quedado con vosotros. Os voy a poner de todas maneras mi email también para que me podáis escribir en el mail en caso de que... Este es mi email. Vale, escribid ahí. Y ya sin más, como está justo el tiempo, porque ahora mismo hace... Ha venido perfecto. Es decir, las pistas han venido muy bien porque las pistas han permitido a varias personas ya enviarme clases y hemos consumido 38 minutos, ¿no? Había pensado unos 40 minutos, así que las pistas han venido perfectas y el tiempo ha sido perfecto. Muy bien. Ahora os voy a mostrar yo. Veis ahora mi... Voy a compartir toda mi pantalla. A ver, screen. Vale. A ver si ahora... ¿Veis mi pantalla ahora? Sí. ¿Veis la máquina virtual? ¿Qué veis? Confirmadme, ¿qué veis? Vale, perfecto. Es que os lo voy a mostrar muy clarito. Es decir, nosotros aquí tenemos el programa, ¿no? Evidentemente con el tiempo que hemos tenido no da tiempo a analizar el programa ni a debuguearlo, obviamente, ¿no? Lo que sí tenemos que buscar es algo que es común a todas las imágenes y es primero informarnos si nuestro programa tiene CRC o si tiene algún tipo de hash que proteja la imagen, ¿no? Porque, claro, esos chequeos van a hacer que no avance el fuceo, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, CRC, yo lo que había hecho es que había introducido un comentario para además ponerlo un poquito más sencillo, ¿no? CRC check. Estaba aquí marcado con un comentario como tal. ¿Y cuál es la solución que yo he aportado? Pues la solución es muy sencilla. Ponemos, el chequeo de CRC lo comentamos en el código. Son dos líneas que hay que comentar. Si CRC es igual al CRC de entrada, el calculado es igual al que tenemos en el archivo, si alguien tiene más interés después del workshop le puedo explicar un poquito más sobre el formato que he creado el archivo, pues va al error, ¿no? Evidentemente, el CRC, que son 32 bits, pues no va a... Perdón, 32 bits. No, son 32 bits. Perdón. No lo va a poder acertar AFL, ¿no? De forma aleatoria. El CRC lo tendríamos que calcular nosotros. Y además, para complicar un poquito más, yo había añadido aquí un... un hash MD5, ¿no? El hash MD5 lo que hace es que calcula el hash de todo el archivo. Eso ya está al final, el hash MD5. Si veis el archivo que os he dado, lo abrí con una editora que sea decimal, en el último paquetito, ¿no? Está el hash MD5. Podría enrollarme mucho más contándose acerca del formato de imagen que he creado, que es muy simple y tal, pero no lo voy a hacer. Lo que sí voy a hacer es, si tengo por aquí, aquí tenéis un ejemplo de lo que es el formato ESIF que he creado, ¿no? Y bueno, está el header, están los diferentes chunks, los tipos del chunk, etc. Si tenéis interés, puedo compartirlo ya por Twitter o por mail, etc. Bueno, ¿qué os ha parecido este primer reto? Quiero opiniones. Quiero opiniones antes de pasar al siguiente. Interesante. Sí, la verdad es que no sé nada de ACL y caí acá y... O sea, los crashes... Bueno, tenemos un apropiado. La verdad es que no sabía nada. Ah, bueno. Está bien. La prueba, la prueba del delito, que no me olvide, por Dios. Que es, la prueba del delito es llegar y de verdad mostraros si de verdad estoy en lo cierto de... O sea, nosotros teníamos aquí nuestro código, está en... en... source. Vale. Entonces, lo que haríamos básicamente es... Lo voy a hacer todo el proceso para que lo veáis que es bastante sencillo, ¿no? Cogemos, copiamos... Hacemos la compilación. Esto sería la compilación con GCC, ¿no? Te hago una pregunta. Sí, podéis preguntar mientras lo pongo. Dale. Me gustaría que muestres, digamos, los test case que son válidos, que crasharon. ¿Cómo sería si yo lo quisiera después entender bien qué significa cada flag que justamente... Perfecto. Ahora, como tenemos tiempo, hemos sido bastante bien. Voy a intentar explicarlo todo en estos cinco minutitos. Vale. Vale. Me voy arriba, que estoy aquí. Vale. Compilamos. Como veis, he compilado con AFL GCC. GCC es igual que GCC. Le he añadido el flag del Adres Sanitizer. Y ahora lo que haría... Ahora es tan simple como coger y... Y fusear, ¿no? Se puede fusear de forma bastante sencilla así. Ponemos AFL FAD, el tiempo máximo, que yo le suelo poner 500 milisegundos por... Ese es el tiempo que va a dedicar a... Perdón, a cada input, porque puede darse el caso de que caiga en un input que nunca termine, o que caiga en un bucle infinito. Entonces, bueno, con ese flag, lo que hacemos es a los 500 milisegundos paramos, ¿no? El flag también de no limitación de memoria, como ha comentado algún compañero por aquí. Ponemos en el input AFL AFL IN. En AFL AFL IN, lo único que tenemos es el archivo de ejemplo, que yo os he dado la imagen de ejemplo. Y AFL OUT, que es la carpeta donde me va a generar el cuerpo del FAD y me va a generar todas las permutaciones, ¿no? Y bueno, ya lo lanzaría. ¿El FADCIN? Lo estáis viendo, ¿no? En acción, todos. Confirmadme que estáis viendo que arranca el FADCIN. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a hacer la prueba a ver cómo va de tiempo. Vale. Siete segundos. Ustedes van a encontrar el CRASH. Como ya veis, evidentemente una vez... El ejercicio está pensado para haceros conocer esto, ¿no? Es decir, no está pensado para que fuséis masivamente, sino para que, si alguna vez os enfrentáis a algún formato de tipo imagen, que es muy común que haya CRC o incluso formatos de red, ¿no? La mayoría de formatos de red tienen CRC. Si lo vamos a fuselar, lo primero es deshabilitarlo y después, evidentemente, recalculamos el CRC en el CRASH original. Vale. Y queríamos ver también el CRASH que ha dado, la salida. Entonces, lo voy a mostrar aquí. A ver. Por ejemplo, el cojo de CRASH es este. Vale. Le meto primero el CRASH que ha dado y lo voy a debuguear. Aquí abajo vais a poner la salida. Disculpa, me perdí... ¿Te dijo el filename que está CRASHeando y entonces se lo pusiste? Sí. Lo que he hecho ahora es, en el argumento de entrada de Eclipse, que es lo mismo que si lo hiciéramos por línea de comandos, es porque se ve más sencillo, se ve más fácil el código, como ya he comentado. Le he puesto de primer input, aquí lo marco, es el archivo que ha CRASHeado, y bueno, el output es el archivo de salida, es el nombre del archivo de salida. Entonces, básicamente, tengo que meterle ese... Nada, nada, por supuesto, a ti. Y bueno, aquí podéis ver lo malo de Eclipse, que no me tira los coloritos, pero bueno, básicamente, me pone que tengo un hit buffer overflow y lo importante es que es un read, es decir, se está saliendo en una lectura. ¿Dónde se está saliendo? Pues bueno, yo os he traído aquí a Eclipse para que veáis dónde se está saliendo. Lo que pasa en este momento es que el main copy, este puntero, que lo podéis ver aquí, está fuera de... a ver si puedo poner puntero menos uno. Sí, mirad, el array llegaba hasta aquí, hasta la posición FF, ¿la veis? Y a partir de aquí ya todo es fuera del array. Este bug, lo que tenemos es un out of bound read, y bueno, ya no me voy a parar más en detalle del bug, pero si tenéis interés, subiré un post contando un poquito más de cómo ha sido el proceso de creación del programa, contando un poquito más acerca del bug, y bueno, o vendrá bien. Vale, continuamos chicos, ¿os parece? Tenemos el segundo challenge. Una preguntilla para la parte de la cobertura de código del LCOF este, ¿cuándo la hemos usado realmente? Ah, vale, sí, os lo voy a mostrar, el LCOF, porque lo tengo ya... No me da tiempo a... Os comparto de nuevo la pantalla, perdón. Comparto la pantalla, screen, vale, pantalla compartida, y os muestro la cobertura de código, que os vendrá bien para el segundo challenge. Vale, a ver. Vale, básicamente es un script que yo he creado que lo que hace es la utilidad LCOF, que aquí lo vais a ver. Esta es la utilidad LCOF, ¿no? Que es básicamente la interfaz gráfica que te interpreta la cobertura de código que tú has compilado y ejecutado. Entonces, básicamente lo que tendríamos es los dos archivos, ecoparti1.c y ecoparti1.h, si nos metemos dentro de ecoparti1.c, vemos en azul las líneas a las que el facer ha llegado, las que ha cubierto de algún modo, digamos, y en rojo las que no ha cubierto. Básicamente esto nos sirve para ver qué zonas del código estamos tocando o qué zonas del código no estamos tocando, ¿no? Nos ayudará, por ejemplo, si hay algún tipo de restricción en el código que impida que el facer avance, nosotros lo que hacemos es sacamos la cobertura de esos outputs del facer y vemos a ver qué zonas del código no estamos llegando con el facer, ¿no? Esa es la idea un poco de la cobertura de código. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí, sí. Vale, perfecto. Pasamos al segundo challenge, ahora ya sí porque además ahora ya no tenemos, hay que empezar ya. Vale. bueno, esta era la explicación un poco y la live demo, Para que veáis que una vez que, ¿por qué hablaba de SmartFacil? Porque una vez que se sabe lo que se va a hacer realmente no hacen falta muchos ciclos de fácil para sacar el crash. Vamos con el segundo challenge. Lo he llamado Crazy HTTP Server o Servidor HTTP Server loco. ahora mismo voy a subir a a GitHub voy a subirlo segundo challenge vale, creo que a ver, un segundo vale, ya está, ya tenéis la carpeta FUD2 dentro del repositorio de GitHub y lo que voy a hacer mientras es explicar un poco qué es este programa, voy a poner también el tiempo a contar tenemos aproximadamente unos 50 minutos básicamente esto que he creado aquí es un pequeño programita de ejemplo que simula un servidor HTTP ¿no? el procedimiento va a ser el mismo es decir, tenéis la orden de compilación la tenéis ahí tenéis el build y tenéis abajo cómo se ejecuta es un servidor HTTP con algunas particularidades que ahora veréis pero lo único que debéis de saber es que como es un servidor HTTP debéis de ejecutarlo como root no voy a entrar mucho en eso después ya daré alguna pista al respecto y al igual que para el primer challenge os he dado una imagen de ejemplo que es la que habéis utilizado para FL en este caso como es un servidor HTTP lo que he hecho es subir algunos archivos de captura de red he subido algunos archivos .packup la mayoría de vosotros ya si tenéis experiencia en CTF o soy administradores de red conocéis de sobre el formato backup así que sin más 45 o 50 minutos a partir de ahora y el funcionamiento es el mismo me preguntáis cualquier duda por mensaje privado o de viva voz si se puede compartir en público la primera pista o el primer consejo es que a veces utilizar un diccionario puede ser bastante bastante útil vale a ver si puedo ver vale me confirmáis que si Octavio el flag menos T500 que hace si eso lo que hace es cuando AFL por ejemplo permuta el archivo y como consecuencia consigues un archivo que entra en un por ejemplo en un bucle infinito que es una posibilidad se puede dar por ejemplo el caso de que una flag te la cargues y te quedes constantemente dando vueltas en un web hasta tantas iteraciones digamos milisegundos hasta el 500 milisegundos y ahí ya lo corta Octavio me ha preguntado sobre también el ECOG serviría como diagnóstico y si ya quedo respondido vale genial muy bien sí sí funcionaría de hecho me pregunta Octavio sobre bueno me pregunta todo el mundo si la Fintel que se mencionó en el blog funcionaría en el caso del Challenge 1 bueno en el caso del Challenge 1 no porque es un es una condicional o es una restricción muy grande en el caso del del MD5 tenemos creo que son si no me fue la demora 160 bits ¿no? son un MD5 160 o 192 no recuerdo ahora exactamente pero es tan grande el string que debería averiguar que le va a costar con tiempo en el plano teórico lo averiguaría pero obviamente para un ejercicio así no es lo más óptimo ¿se puede pegar el link aquí? sí por supuesto lo voy a pegar aquí y una otra una preguntilla Antonio el time out de 500 un poco en base a la experiencia lo digo porque por defecto por lo menos la versión que yo estoy usando si no le dices nada te pone 60 milisegundos o sea que debería ser más rápido si no en el caso de de estos de estos programas que yo he puesto aquí de ejemplo no hace falta realmente el time está puesto ahí para que lo aprendáis para que preguntáis por él ¿no? porque es algo que es útil y que hay que conocer se basa en la experiencia pero no se basa en la experiencia realmente lo que deberíamos de hacer si vamos en serio con el fusión de cualquier solución de software es hacer un profiling del código es decir para ello deberíamos de por ejemplo medir con cualquier herramienta de profiling cuánto tarda la ejecución media de un de un archivo y en base a eso pues ya proceder ¿no? de hecho te voy a pegar dame un segundo lo que voy a hacer es a ver si tengo aquí a mano y te puedo ¡epa! bueno ya he dejado ya he dejado el hint 1 y lo voy a dejar puesto total la pista 1 es lo que he comentado es un servidor y además es un servidor que por defecto quiere ejecutarse en el puerto 555 si no me equivoco todos los puertos por debajo de 1024 son puertos privilegiados los sistemas Linux por tanto deberíamos de para poder ejecutar el servidor ejecutarlo como sudo ¿no? si no no vamos a poder ejecutar el servidor porque está en el puerto 555 si no recuerdo mal ¿cuál es la solución sencilla? pues hombre muy sencillo cogemos y cambiamos el puerto 555 por el 5555 o por cualquier puerto que queramos por encima de 1024 que tengamos libre de este modo ya no necesitamos ejecutar el servidor como root ¿no? es algo básico si vamos a fucear cualquier tipo de servidor y corre por ejemplo en el puerto 80 le cambiamos el puerto y de este modo necesitamos hacer hacerlo como sudo vale te iba a comentar voy a pegar por aquí si yo entiendo que lo lo más óptimo es ponerlo lo más justo el tiempo medio que has dicho porque si lo pones demasiado alto realmente estás perdiendo el tiempo si si no es decir bueno ahora no lo tengo pero bueno después te contesto te iba a buscar la herramienta que utilizo te iba a poner un listado suelo tener pero ahora no lo tenía en mano si no lo más óptimo es dejarle margen dejarle margen hasta cierto punto te explico eso lo que regula es los casos hipotéticos donde un caso pase de ese umbral de ese umbral de tiempo pero conforme vaya evolucionando el proceso de fuzzing y los archivos se vayan volviendo más grandes si por ejemplo nosotros empezamos con una imagen de un kilobyte AF le va apuntando va añadiendo trozos de código va mezclando un archivo con otro como consecuencia nos puede dar por ejemplo archivos de 4 kilobytes esos archivos de 4 kilobytes si el programa tiene una un ODN tiene una eficiencia de lineal pues sería por 4 pero si por ejemplo nuestro software tiene una eficiencia o un ODN cuadrático pues se va a incrementar por 16 entiendes un poco el razonamiento es decir tenemos un poco que jugar no solamente con el archivo que hemos hecho el profile sino con las posibilidades por eso te digo que fucear no es algo que hagamos en cascada al igual que la programación el fuceo tiene que ser algo iterativo nosotros probamos a fucear lo dejamos una hora vemos como evoluciona el programa de fuzzing y en función de los resultados que estemos obteniendo lo paramos el fuzzing y lo ajustamos y lo vuelvo a reanudar como el que prueba un motor de un coche vamos es un proceso de ingeniería en el que vamos parando ajustando y continuamos vale ¿cómo vais? necesito que me vayas dando un poco de feedback ¿habéis conseguido aunque sea cambiar el número de puerto? ¿habéis conseguido aunque sea yo estaba cambiando el número de puerto ahora estaba cambiando pero me falta una de 10 la de compresión creo ¿me podrías pasar la línea de nuevo para compilar? así ya no sí, sí por supuesto por supuesto que sí os la voy a compartir vale esa es la línea de sí Alejandro Alejandro vas muy bien encaminado precisamente eso es lo que hay que eso es lo que hay que hacer Alejandro ahí por ahí van los tiros vale he pegado de nuevo el link al blog porque se lo envía alguien por privado sin querer perdonadme y justo arriba a ver que no lo haga de nuevo la cagada vale las dos cosas que me habéis pedido antes perdón que no lo había enviado bien el enlace al blog y la línea de compilación total ya con AFLGCC con la librería LZ que se necesita para compilar y con la con ASAN y VSAN activo ¿cómo van viendo el código gente? ¿qué tal que le está pareciendo? ¿lo están comprendiendo un poco lo que hace el programa? ¿alguno ha sido ya capaz de abrirle un netcat al servidor? sí sí yo lo probé y me trae el get perfecto muy bien me pregunta Pablo esto lo voy a compartir me pregunta Pablo si hay que utilizar TCP-DAM sí hay que utilizar TCP-DAM o WildSARC es decir ya a gusto de de cada uno de hecho tenéis que utilizarlo para sacar el contenido de los PECAP para fucear claro porque si no me equivoco mal hay seis son seis paquetes de seis PECAP son seis capturas diferentes todas las capturas son útiles para el fuceo así que lo que deberíamos de hacer es sacar el contenido del PECAP y pasarlo pues a un archivo de texto bueno un archivo binario o sea que ese es el después de cambiar el número de puerto el siguiente paso sería ese además este es el procedimiento habitual cuando vamos a fucear un servidor por ejemplo pongo un ejemplo recientemente estuve analizando Remote Desktop el protocolo Remote Desktop más concretamente estuve analizando la versión Open Source que es Free Remote Desktop , Free RDP pues bien el procedimiento obviamente es cojo pongo un servidor a la escucha levanto Wiresart o lo que quiera y empiezo a operar con un cliente después cojo esas capturas las paso a distintos archivos ya limpias de las cabeceras TCP y demás y quedo solo con la parte que quiero fucear que será la parte de aplicación la capa de aplicación y con eso monto un input corpus que utilizo para mi para mi fase vale bueno voy a dar todavía un poquito más de tiempo porque vamos bien todavía gracias gracias ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Acabas que es una pregunta que da pistas, pero igual trato que sea general. Acá cuando hablaste de cómo es un servidor, ¿cuál sería la estrategia? Porque obviamente una que puedo hacer es, no sé, que haga el CAD del archivo al net para que se conecte. Vale, te voy a contestar, dame un segundo, te contesto por privado, ¿vale? ¿Eres Alejandro? Sí, te lo digo porque es algo que todavía le voy a dejar un poco de margen para la gente para que lo vean por ellos mismos. Te voy a contestar por privado, dame un segundo y te voy a contestar. Vale. Gracias. 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 Bueno, dado que... ¿Cómo vais con el tema de sacar el contenido de los backup? Estoy igual que el otro compañero. O sea, ya tengo los archivos, pero no sé cómo pegarle con el FUS al servidor web que estoy levantando. Vale, pues mira, vamos a hacer dos cosas. Lo primero, voy a dar la siguiente pista que es la siguiente. Para facilitaros las cosas y que nadie se vaya quedando atrás, que eso es importante, lo que voy a hacer es el contenido sacado ya de los backup, lo voy a subir a GitHub. Segundo. Vale, lo que he hecho es subir al repositorio de GitHub. He subido en la carpeta FUS2. Dentro, antes teníais un archivo, un folder que se llamaba capturas. Ahora tenéis también un archivo llamado bin. Ese bin no es más que el contenido de los backup, ya extraído del backup, preparado para FUS2. Vale, me preguntaba la gente acerca de cómo darle, creo que era Mauro, que me preguntaba acerca de cómo afrontar el tema del FASIM. Bueno, aquí tenéis la respuesta. Es la pista 3. AFL, por defecto, no soporta el fuseo de sockets de forma nativa. Entonces, evidentemente, deberemos de buscar alguna forma para esos archivos pasárselos a nuestro socket. Entonces, yo lo que os invito es a que visitéis el siguiente enlace en el que explico cómo se puede abordar el tema de FUSEAR sockets, poniendo el ejemplo de algunos servidores FTP. Vale, tengo el primer crash. Lo voy a chequear. ¿Pasaste el link al post ese? Dame un segundo y lo miro porque creo que me he equivocado otra vez de nuevo. Sí, es que lo he enviado... Disculpad, lo acabo de pasar ahora. Me comenta alguien, si has probado el FASER, no lo he abierto, uno de Cisco Talos. Sí, realmente hay muchos forks de AFL que permiten fusear sockets. Básicamente, lo que te hacen es te hacen un grapping de las API de Linux. En plan, al fin de cuentas, lo bueno de Linux es que los sockets no son más que un entero. Es decir, la salida de cualquier device es igual. Y las funciones son las mismas. Lo único que cambian son las llamadas que se hacen sobre alguno de los sockets. Lo que vamos a tener como descriptor del socket es lo mismo que tendríamos como descriptor del archivo. No es más que un entero. Tenemos el file descriptor y el socket descriptor es lo mismo. Y además se utilizan las mismas llamadas a función. Se utiliza tanto read como write. Se utilizan tanto para escribir en archivos como en sockets, como en cualquier tipo de dispositivo. Así que eso es lo bueno. Muy buena la aportación también de Román, que comenta cómo ha hecho para sacar el contenido de... ¡Ojo, Román! Porque no sé si con el R saca solo la capa de aplicación. Te lo digo porque aquí solo nos va la capa de aplicación. Es decir, habría que quitar todo lo que es las capas de este CPP y demás. Sí, sí, te lo saca justo el P de la O. Perfecto, pues genial. Mirad, algo que no sabía. Se nota que yo aquí soy carente. En la parte de sistemas estoy flojo, flojo. Eso es que no has participado en CTF de ataque y defensa. Sí, la verdad es que es poco. Me comenta Agustín también que yo utilicé strings. Claro, pero el problema de strings es que aunque el formato es... El formato es un formato de texto, es HTTP, pero hay algunas partes que sí son binarias, ¿no? Entonces, claro, te lo voy a romper. Vale, estaba probando. Voy a probar un crash que me han pasado. Vale. 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 Me han pasado un crash, pero no es un crash válido. O sea, lo ha pasado Luis Merino. El crash no funciona. Probablemente, Luis, hayan modificado algo del código para poder hacer el tema del fácil y te lo ha descargado. Habrán movido algo... Y lo que está dando realmente es de la modificación que has hecho sobre el código. Eso veo. Voy a ver si localizo dónde la he cagado. Bueno, bueno. Vamos, llevamos ahora mismo 20 minutos. Y lo bueno es que estoy viendo que la gente está bastante... Ha avanzado bastante, ¿no? Entonces, bueno, bien. Vale. 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 Vuelvo a pegar de nuevo el enlace. Al post, que os recomiendo leer. Sobre todo la parte de sockets, que es donde explico un poco, pues, cómo abordaríamos este problema, ¿no? Es decir... Alguien antes ha puesto por ahí un enlace de Cisco Talos. Y lo estoy viendo ahora. Y básicamente es un framework que lo que hace es que te permite hacer mutaciones directamente sobre backup, ¿no? Pero, claro, esto realmente ya estamos perdiendo. Lo bueno de AFL es que tenemos... Es un... Es un facer orientado. Es decir, es un facer que es evolutivo y que va orientando y va sacando nuevos inputs, ¿no? Ya si entrásemos en categorías de facing o de facer, había muchos tipos distintos de facer, ¿no? Y en este caso lo que a nosotros nos interesa, dado que son los que más potencial tienen, son los facers que son iterativos. Que son iterativos y además son, como en el caso de AFL, son evolutivos. Porque de un input padre te irás sacando diferentes inputs hijo, esos input hijo en la siguiente iteración además, irás sacando como, digamos, nietos, ¿no? Y al final lo que te va creando es un árbol de mutaciones sobre el input original que tú le has dado. Otra de las ventajas de utilizar... Es decir, de no fuzear directamente los sockets, evidentemente, es el rendimiento, ¿no? Fuzeando sockets siempre vamos a tener la limitación de la propia interfaz de red, ¿no? Siempre nos interesa, siempre que podamos, nos interesa fuzear utilizando archivos. Porque además los archivos tienen la ventaja de que los podemos... Después los podemos montar sobre un sistema de ficheros de los que residen solo en memoria, ¿no? Podríamos montarnos un sistema de ficheros en memoria y coger los archivos directamente de memoria con lo que encima ganaríamos aún más velocidad, ¿no? Si bien es cierto que la limitación más grande a la hora de fuzear no es tanto en la lectura de disco, que hoy en día ya con los SSD es muy rápida, y además tenemos las cachés, las cachés tanto de disco como las cachés de sitio operativo, sino que el mayor limitante normalmente van a ser las llamadas al sistema, ¿no? El hacer muchas syscalls, el hacer muchas llamadas a las syscall de Linux, van a ralentizar mucho la ejecución. Bueno, me interesa un poco saber cómo vais. ¿Habéis conseguido alguno darle soporte a los sockets? Vale, te contesto, Pablo. Vale, pues... Gracias. Gracias. A ver, estoy contestando algunas preguntas que tenía en cola. Una duda que me hacen y que la voy a comentar un poco es, el servidor, dado que es un challenge, es un ejercicio, no es un servidor real. Por lo tanto, el servidor no es un servidor que forquee, es decir, no hace un fork cuando le entra una petición de entrada. Cuando un cliente se conecta al servidor, acepta la petición, la procesa y después muere. Entonces, es un servidor que solamente acepta una única petición. No malgastéis el tiempo en intentar hacer un bucle que mantenga las peticiones del servidor. No hace falta, es decir, se podría hacer para precisamente optimizar o reducir un poco el tiempo, pero en este caso es tan simple el programa que no necesitamos hacer in-memory-facing, que se llama. También se llama fácil-persistente, ¿no? Si buscáis AFL, es lo que se conoce como persistent-facing. Pero en este caso no hace falta utilizar fácil-persistente. Vale, voy a dar otra pista, que esta sí va a ser muy definitiva. A ver si... Ok, esta es la pista que todos estáis deseando ya, es decir, esto ya os va a dejar muy cerca el premio alguno. ¿La veis? Confirmadme que estáis viendo esta diapositiva, que es la más importante de esta prueba. Vista 4. Sí, sí. Perfecto. Pues, muy bien. Estos son los cambios, prácticamente todos los cambios que necesitáis para fusear. Como veis, no son tantos. Voy a explicar cuáles son. Arriba a la derecha tenemos, en primer lugar, tenemos 4 o 5 líneas, que lo que hacen es, básicamente, cogen un parámetro adicional de argv, de la entrada de nuestro programa, lo abren en el archivo que le pasamos, en caso de no ser un archivo válido, sale, y después, lo único, el detalle de decrementar el número de argumentos, para que todo se quede tal y como estaba antes. Si, por ejemplo, nuestro programa, por defecto, no coge ningún argumento, con eso lo dejamos todo tal y como estaba antes. Algún detalle. El f de input es el descriptor del archivo de entrada. No es más que un entero. Ahí no aparece la declaración, pero bueno. La podéis poner donde queráis. Os aconsejo una variable global para que la tengáis accesible. Yo había hecho estos cambios del argumento y de que le paso el file descriptor del archivo al socket, pero me crashea de entrada el programa. O sea, le paso uno, un head, y me crashea con otro error, ni siquiera lo llega a fusear. Puede ser. Es el memory leaks, o sea que... Vale, los memory leaks no son crashes, es decir, los son memory leaks. Por lo tanto, no es un crash el memory leak. Está bien. El memory leak está bien. Si tienes un memory leak, no hay problema ninguno. El problema sería que tuviéramos un... Como en el caso anterior, tuvieras un heap overflow, tuviéramos un stack overflow, pero los memory leaks está perfecto. Os invito a que probéis estos cambios en el código. Yo los tengo probados. Como veis, los... Voy a poner la... A ver si puedo poner el puntero. Yo ya lo había lanzado de esa manera. Lo que no me queda claro es dónde podemos leer de los diccionarios. Vale. Los diccionarios es un paso que en este caso tendría sentido. Después lo voy a explicar, ¿no? Pero básicamente la idea es que creéis un diccionario con aquellos términos del código que a FL le costaría encontrar. Lo más obvio sería meter get, post, put, ¿no? Los strings, a fin de cuentas, ¿no? Alguien comentaba por ahí que antes había lanzado un strings. Pues tiene sentido crear un diccionario por los strings del código, por ejemplo, ¿no? Comentar también de las modificaciones del código. Aquí realmente son muy pocas las modificaciones. Simplemente he hecho... La función listenSocket la he... La función listenSocket la he... La he comentado porque ya no queremos poner un socket a la escucha. En su lugar, en vez de leer de un socket, lo que queremos es leer de nuestro fichero de entrada. Que como veis, la orden read es totalmente igual. Lo único que cambia es... Ahora, en vez del descriptor del socket, tenemos el descriptor del archivo de entrada. Y para la respuesta de salida, dado que ahora ya no tenemos un socket, y el archivo de entrada no puede recibir nuestro output, lo que hacemos es que desviamos el output al descriptor del fichero estándar. Yo le puse uno ahí. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es un define. Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Y... Estáis muy cerca ya. Pero no me crashó todavía. Estáis cerca ya. Ahora yo creo que ya con la siguiente pista estáis cerca. Comenta Ramiro que es muy buena idea armar un diccionario con el string del ejecutable. Totalmente. Es decir, antes de pasar a siguientes niveles, como bien he comentado, esto es un... Lo he titulado Fusion Avanzado. Realmente esto no es Fusion Avanzado. Sería el siguiente paso después de un... De saber lanzar AFL, ¿no? Entonces la idea es que veáis un poco cuáles son los siguientes pasos. Lógico, evidentemente hay soluciones de facin mucho más avanzadas. Hay técnicas de facin como, por ejemplo, el Stractor Aware Facin, que es facin estructurado. Es crear custom mutators que repiten estructuras más avanzadas, ¿no? Pero antes de meternos en conglomerado más complejo, lo ideal es meter diccionarios. Comenta Ramiro, Fusion para primates superiores. No, hombre, es Fusion a fin de cuentas, pero evidentemente la idea es que el taller fuera un poco, pudiera llegar a todo el mundo, ¿no? Si se hace un taller muy avanzado, pues al final es mucho menos el posible público objetivo. Lo de los diccionarios tiene sentido porque en muchas ocasiones, solo con el diccionario, solo con un string concreto, ya es suficiente para que AFL sea capaz de superar muchas restricciones. Incluso hay ejemplos de cómo un diccionario de XML, sin ningún tipo de estructura gramatical ni sintáctica, en el pasado ha servido para crasear o para encontrar bugs en lib.xml o en librerías importantes. Tengo una consulta. ¿Podríamos volver a la slide de los diccionarios? Porque estoy usando esa parte, pero la verdad no sé si... A ver. A ver, la de los diccionarios era la primera, sí. Se mete el diccionario, es decir, creas un diccionario que tiene que ser un archivo txt, donde en cada línea haya un string. Los strings en AFL se introducen del siguiente modo. Lo voy a poner para todo el mundo. Por ejemplo, esto sería un diccionario válido. Un diccionario válido con dos strings. Hola y adiós. En cada línea se introduce un string entre comillas dobles. Ok, muchísimas gracias. Nada, lo que necesitéis. Y para después... Si se puede volver al otro, sería genial. Sí, por supuesto. De hecho ya os voy a revelar otra pista que creo que os va a dar... Va a ser definitiva ya. ¿Os habéis dado cuenta que el código está linkeado con LZ? Sí, sí, sí. De hecho tengo que bajarlo y conciliarlo. ¿Por qué creéis que está linkeado con LZ? ¿Qué es LZ? Para comprimir. Para comprimir. O sea, en algún momento de bajar, que os mandamos algo comprimido con esto, va a agarrar. Eso es. Tenéis... Mi pista aquí es mirad de los inputs que tenéis, que ya tenéis en GitHub. He subido los seis inputs. Input, perdón. Ya fuera de los pick-up. Mirad a ver cuál es el que tiene compresión. ¿Hay algún input de los ejemplos que os he dado que tiene alguna parte comprimida? Sabiendo un poco de HTTP, puedes intuir cuál es la cabecera de HTTP que comprime, o que le indica al servidor que está comprimida la petición. Sí, acá está. Incluso... Es un... Dice... Disculpa, que no te he escuchado bien. Estás contestando. No, no, no. Que estoy viendo los headers y eso del archivo. Sí, claramente, cuando empecéis a ver los... Son seis archivos, además son muy pequeñitos. Cuando veáis los headers, vais a ver que hay uno que es el de compresión y además es el de compresión de HTTP. Vale, Alejandro. Ahora te he comprendido, Alejandro. Alejandro, Taibo. Voy a contestarte. Y te hago una última consulta. Porque vos decís que para generar diccionario cada línea es un string. Y si yo quiero mandarle, como en este caso... ¿Algo que es multilínea? Sí. Porque... ¿Quieres mandarle algo que es multilínea? Te refieres en el string, ¿no? Claro, claro. Sin problema. Puedes meter dentro del string, puedes meter el barra n. Ok, ok. Muchas gracias. Puedes meterlo como barra n o, mira, lo voy a pegar aquí en el... en el chat. Lo puedes meter como barra n o, creo que así, por ejemplo. Tipo c. Como si fuera un carácter esa decimal en c. Barra x, 0 a, que en este caso el 0 a sería el 10, que sería el barra n. O el, si no me equivoco más, o el 0 d, ¿no? Sería el rn, sería ad. ¿Qué más? ¿Qué más? Estamos a punto ya. La gente me está escribiendo y creo que hay gente que tiene a punto ya una solución. inminente ya. No sé si está el moderador en la sala. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos a 10 minutos. Pero si usted necesita, le puedo dar más minutos. Porque hay otra persona que hizo el workshop que sí, así que le puedo dar unos minutos más. Vale, no. Con 10 vamos bien. De hecho, quedan 3 minutos de esta prueba. En caso de que nadie la resolviese ahora mismo, no pasa nada. Como lo tiene en mi Twitter, la solución me la pueden enviar después. Podemos ver la parte del código, Matías. ¿A qué te refieres con la parte del código? Ah, vale. Ya lo sé. ¿Lo ves ahora? Vale. Quedan, ahora mismo quedan un poco menos de 2 minutos. Si en estos 2 minutos nadie lo ha sacado, pues paso yo... Bueno, no. Lo vamos a dejar abierto. Digo, voy a dar la solución. No, no voy a dar la solución, lo voy a dejar abierto. Porque es que si no... Lo que sí os daría es otra pista adicional y sería la siguiente. Pensad en el fragmento de código que está comprimido, pensar en lo que ha pasado en el challenge número 1. En el challenge número 1 teníamos una restricción que en ese caso era un CRC y un hash. ¿Qué pasaría si AFL modifica una porción que está comprimida? ¿Qué es lo que pasaría si AFL cambia bytes de una porción que está comprimida? Entonces, pensarlo a ver y a ver si sois capaces con ello de más o menos encaminar un poco la solución. Vale, 30 segundos y sin estos 30 segundos nadie ha conseguido una solución. Tengo un enlace Tengo un enlace Vale, lo descargo vamos a ver Estoy chequeando el último CRASH que me han enviado a ver si es un CRASH verdadero o no. Lo siento me lo había enviado el CRASH no Fela es lo que ha pasado es que Fela es que has modificado el código y al modificar el código te has cargado el programa pero yo que tengo aquí el código chequeado a mí ese CRASH que tú has pasado simplemente me muestra un 400 un HTTP 400 un request pero no es un CRASH mira a ver porque quizás modificando el código pues algo has has tocado y llegados a este punto lo que vamos a hacer es que voy a dejar abierta la solución no la voy a mostrar os voy a dejar que podáis seguir fuera del tiempo que tenemos para este challenge probando la solución 2 pero es que aún además quedaría el challenge 3 lo que voy a hacer es me dice Fela no ese check ese no no hay que comentar esa búsqueda de string Fela porque precisamente ese lo que hace es el separador de los de los put requests es el separador de los put requests y volviendo un poco a lo que comentaba lo que voy a hacer es el challenge 3 lo publicaré en 1 o 2 días dado que todavía el challenge 2 no lo habéis sacado y el challenge 3 es bastante más complejo os voy a dejar un poco de tiempo por si alguien quiere seguir y enviarme los classes y evidentemente el challenge 2 y el challenge 3 tienen todavía sus 4 premios están están desiertos en el challenge 1 ya tenemos 2 ganadores entonces quedarían todavía 4 posibles premios por otorgar eh conclusión bueno yo simplemente con este con este taller de facin quería un poco desmarcarme de lo que de lo que es lo primero los cursos introductorios de facin donde te muestran te enseñan un poco lo que es el facin pero no te ponen manos a la obra ¿no? es una pena que no haya podido estar allí con todos vosotros en Buenos Aires en Argentina porque evidentemente es mucho mejor hacer un workshop cara a cara pero bueno nos hemos adaptado como hemos podido y evidentemente quizás para una futura charla con más tiempo podríamos hacer un taller bastante más denso lo dicho simplemente quería mostrar un poco cuál es la realidad del fuzzing ¿no? que está la mayoría de talleres simplemente te muestran diferentes comandos te muestran diferentes herramientas pero no es hasta que te pones a fuzgar software real y ves los impedimentos que hay a la hora de fuzgar software real que es cuando realmente aprendes ¿no? entonces bueno lo que se muestra aquí es un pequeño un pequeño calentamiento un pequeño adelanto de lo que es el mundo del fuzzing cuando buscamos vulnerabilidades reales ¿cuál es mi conclusión? no desperdiciéis iteraciones de fuzzing utilizad vuestro cerebro primero acordaros de lo que os ha pasado en la primera en el primer challenge en el primer challenge tras un montón de iteraciones no habéis conseguido nada no ha sido hasta que habéis comprendido un poco cómo funcionaba el código que habéis podido sacar los crashes y eso es lo que pasa también en el mundo real realmente a la hora de fuzgar la preparación del código y la comprensión del código puede ser un 90% del tiempo no merece la pena malgastar días y meses de fuzgeo si no hemos preparado el código si no comprendemos el código ¿no? por eso primero utilizad vuestro cerebro y no gastéis energía eléctrica tontamente ¿no? también hay que cuidar un poco el mundo y bueno este sería el final hemos llegado al final del workshop me gustaría poder tener más tiempo pero bueno tenemos el tiempo que tenemos dejamos para un futuro workshop más challenge y más más aprendizaje ¿no? lo dicho si tenéis alguna pregunta ahora es el momento bueno tengo tengo por ahí a Luis Merino tengo a Luis Merino que creo que ya tiene tiene también el segundo challenge resuelto así que bueno Luis envíame el crash por Twitter Luis dado que ya el zoom se va a acabar y bueno todavía quedaría un segundo ganador un segundo puesto para el challenge 2 y por supuesto cuando publique el challenge 3 pues quedan los dos puestos primeros puestos de cierto como dice Agustín sí, sí pregúntame perdón ¿el PDF se puede tener para ir siguiendo el proceso de fácil después? porque no tengo los hints ah dices el PPT sí por supuesto voy a coger ahora lo voy a voy a coger el PPT lo voy a pasar a un PDF y lo voy a subir al GitHub que os he pasado ahí voy a subirlo todo y también subiré el challenge 3 ¿vale? nada gracias a vosotros por asistir cualquier cosa es en mi email cualquier cosa es en mi Twitter me puedes preguntar sin ningún tipo de compromiso os contestaré encantado si como dice Agustín ¿esto da para un training completo? sí, obviamente de hecho a ver si en alguna esta conferencia o el año que viene o en otro momento podemos organizar un training de mínimo un día o dos sobre fácil porque da para mucho y bueno pues nada lo dicho un saludo voy a dejar de compartir esto os veo os veo la cara no sé si me veo yo aquí hola hola ha sido un placer estar con todos vosotros y ya quedo a disposición del administrador para que para que corte la sesión un saludo a todos chicos un saludo a todos